Igual que en el otro es el de trigonometría Dice que es el de trigonometría Y por lo que coce Si tú te lo has dado Dice recta que pasa Recta Perpendicular Y que pasa por Vamos a ver ¿Cuál es el vector en el toge? 3 El vector del toge está en menos 1,3 Entonces un vector perpendicular Sería 3,1 Y hasta tengo el vector del toge Y tengo un pi Porque menos 1,3 Lo que está con la cera Ah, hostia Yo no me llamo Javier 3,1 Menos 1,2 Y pues el F F de F Es igual que el otro Pero te da recta en el toge ¿Vale? O el ASE ¿Qué te tiene? El ASE Y la ASE Muy bien Y no lo va a hacer ¿Cuándo te sale? 3 y... No es cuál... ¿Cuándo te sale? ¿Cuándo te sale? Gracias.